Esta es una impresionante larva adulta del escarbajo rinoceronte. Observen su tamaño, ya la llevo al laboratorio para examinarla. Ya en el laboratorio la saco y la pongo en la tabla para analizarla mejor. Vamos a documentar toda su metamorfosis, su proceso de larva, pupa e imago. Su tamaño es impresionante y la fuerza de sus pinzas descomunal. Observen como agarra esta pinza de metal. Seguramente un dedo humano lo rajaría. Encogido mide 6 centímetros y de largo puede llegar a medir casi 9 centímetros. Es grande realmente. Como voy a documentar el proceso, lo meto en el terrario. Este se alimenta de madera y pequeñas raíces. Este es el día 1 y ya se empezó a enterrar. Disfruten.